Si no se sabe que tome un braguer, sigue bailando con mi no pare, así que esta mi tonto es un padre, a su vez que no me lo he dicho. No es pa' mi ritmo, que te tome un ritmo, con tu cadera que se hace un perigo, a su vez que no me lo he dicho, a su vez que no me lo he dicho. Si se paga la barca, puede darle, en el cánico todos son los mejores, en el truco está con su cien sabores, si se paga la barca, puede darle. Si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su cien sabores, si no se sabe que tome un truco está con su No, se axíva la noche que no puedo nadar Ahora estoy aquí, vacía mi nombre Se axíva la noche que no puedo nadar Mi papilla, mi papilla, mi papilla Mi señorita, se axíva la noche que no puedo nadar También te quedas, son las caminas Que por qué jugué con la serie de amor Chegué a ver lo que sea Si me sentí una receta de un mare Chegué pagando pa' mi no pare A ser cantante mi banda luna Vamos a pecarlo como a mi male Chegué con mi cara que es un mare Chegué con tu mamá y no pare A ser cantante mi banda luna Vamos a pecarlo como a mi En la guitarra, el genio de la rosa Señor Jomai, suéltale Señor Jomai, suéltale ¡Suscríbete al canal!